En uso de la palabra, el diputado Alberto Azef. Gracias. El gobierno ejecutivo y su correlato legislativo en esta Cámara están hoy regocijados, gozosos, están combatiendo al capital. Es decir, precisamente todo lo contrario de lo que la enflaquecida y famélica economía argentina necesita. Creen que están siendo épicos, justos y reparadores, con los que menos tienen, con los desposeídos. Por eso titularon este proyecto pomposamente como solidario. Pero lamento decirles que están errados. Esta iniciativa es arcaica, antiprogreso, descapitalizadora, centralista, una doble imposición inconstitucional y francamente confiscatoria. Es empobrecedora porque los efectos serán todo lo contrario de lo que dicen esperar. A lo sumo será un poco de pan, casi un mendrugo para hoy y más hambre y pobreza para mañana. El nuevo impuesto, además de subir la presión tributaria de por sí insoportable, si se quiere sanear la economía, desestimulará futuras inversiones y, peor aún, fogoneará la fuga de capitales. Y las desinversiones, en vez de incentivarlas, como enseña el ABC de la materia. Hace tiempo que se sabe. Yo lo aprendí en la facultad, auxiliado por esa obra maestra de la economía política, el curso de economía política de Paul Samuelson. Más impuestos ahuyentan a los emprendedores, a los inversores. Además, se agrava el cuadro por el cambio de las reglas, es decir, otra vuelta de tuerca para la tóxica inseguridad jurídica que espanta al capital de riesgo, ese noble de la economía. Ideas viejas y fracasadas, desgraciadamente acá aún vigentes y por eso así estamos. El oficialismo persiste en no ponerse al día. Sigue empecinado en ignorar que en noviembre de 1989, hace 31 años, se cayó con estrépito mundial el muro de Berlín. Y con ello se patentizó que el combate al capital y el socialismo extremista estatizante fueron y son un fracaso. Votaré en contra porque apuesto al progreso, a las inversiones creadoras de trabajo y productoras de bienes y servicios, a que nuestros jóvenes tengan por venir en su, nuestro país. Votaré negativamente con la convicción de que combatiendo al capital hemos forjado el milagro al revés más resonante del planeta. Uno de los países mejor dotados en recursos humanos y materiales con casi un 50% de pobres en proceso decadente que augura una movilidad social descendente, única en toda la tierra. Será un voto negativo, pero afirmativo que existe otro camino. El capitalismo moderno, regulado suave e inteligentemente por un buen Estado. En nombre del progreso, de los emprendedores, de las clases medias, de los trabajadores y de los que aspiran a hacerlo, de los jóvenes, voto en contra de este anacrólico proyecto y en favor del futuro, hoy plagado de sombras. Por otro lado, no es razonable que se anuncie una reforma tributaria, pero se ponga en consideración un proyecto aislado. Esto se llama literalmente improvisación. Le decimos no al populismo tributario. Le decimos no al pobrismo. Le decimos sí a la prosperidad general. Señora Presidenta, yo quiero decir como expresaron muy bien las diputadas Frade y Campagnoli y todos los propinantes del interbloque. ¿Por qué no se impulsa la extinción de dominio donde hay 623.000 millones y quizás más si se profundizan las investigaciones judiciales y se querella a los corruptos, a los que cometen delitos económicos? Es más del triple de lo que se podría recaudar con este impuesto. Yo la verdad que le quiero decir a todos, crear riqueza pero no más impuestos. Con más impuestos no se crea riqueza. Estoy absolutamente convencido de que hay otro camino y por eso vamos a optar por sostenerlo con mucha convicción, con mucho empeño. Y queremos decir finalmente, señora Presidenta, que yo no defiendo al 0.0.0. Yo estoy convencido de que estoy defendiendo el futuro de 46 millones de compatriotas. Gracias. Gracias, diputado.